www.youtube.com Y ahora es algo que volvió porque realmente ya te conviene el kilo de pan, acá estás 130 pesos y con un kilo de pan, cuando tenés cinco kilos no te acasas, entonces te conviene comprar la bolsarilla. Y el resto del día que haces cuando tenés una... O sea esto te dura tres días suponete, cocinando solamente. Sí, cocinando. Y después bueno, ponés la estufa a leño, con todo lo que implica eso, de que tenés que tener la leña, la leña está clarísima, con beans, la carretilla te la venden, la carretilla de leña te la venden en 300 pesos. Una carretilla de leña, fijate que son aproximadamente dos días, depende cómo la uses, porque podés califaccionar hasta cierta hora. Tienen que acá, es que hay muchos, ponele, que usan artefactos eléctricos, y acá al no ser, no tener buena conexión de luz, ya a las 6, 7 de la tarde. 2, 3 cuadras para arriba, hasta desfilar. No podés usar. Ah, para arriba hay 2 cuadras. Y se puede ir, sí. Me parece que no van a alcanzar. Bueno y acá, el barrio entrega hasta cuando llegue. Y ahora, ¿dónde se va? ¿Toma Norte? No sé, parece que llega allá, a la 11 de la 11. A la Norte, acá al Norte está dentro de un rato. ¿En la Toba Norte acá en Cosa? Claro, acá está. Acá en la Norte está, sí, yo lo tengo en el teléfono. ¿Cuántas cuadras hay ahí? 2, 3 cuadras tenemos, bueno, de gente. Y el camión no va a llegar para todos. Y muchos no pueden ir a Toba Norte a buscarlo, porque no tienen los medios para ir a buscarlo. ¿El camión a qué hora llegó? Y el camión tiene que llegar acá a la 1, y a la 1 y media ya se tiene que ir. Para irse al otro lado, solo a la 1 y media. O sea que... ¿Y la gente qué hace? ¿Se la aguanta? Y lo que pasa es que si no la respirás acá, ahora tendrás que ir a Toba Norte, llevar la garrafa, y si conseguís, porque también debe haber una fila. Fíjate que acá decían que estaban algunos de las 11 de la mañana. Y no es que te traen otro camión ya lleno, es el mismo camión que va a carga y trae. Y también trae la misma cantidad, porque según ellos la ley que tienen, que pueden traer solamente 90 garrafas en el piso. Nosotros le hemos pedido habilitación de otros camiones, y te dicen que no, que tienen que venir homologados y todo eso. O sea, pero es lo mismo desde hace cuánto de invierno. Y esto ya hace muchísimo tiempo, y ahora esperamos que bueno, que también es una gran falta, la falta de garrafas, de envases de garrafas, es terrible. Fíjate que una familia a veces tiene un solo envase de garrafas, pero tiene que esperar que se le termine para poder cambiarlo. O si tiene dos y tampoco te alcanza a la semana, no alcanzarías a la semana, te dura tres días. Depende del uso que le des, porque no había operativos antes de separar y todo. ¿Cómo no había operativos? No, no había operativos para el cuidado, la reglamentación social, el distanciamiento y todo eso. O sea que era todo auto-organización. Claro, sí, sí, sí. Acá la gente, o sea, toda la gente que ya viene hace tiempo, ya sabe cuándo llega el camión y ya sabe cómo organizarse. Es como una toma, nosotros otra vez le peleamos a un municipio, o sea, vos fijate que una gente cuando toma un terreno, no necesita que venga un municipio a realizarlo, los mismos vecinos se realizan. Claro. Delimitan su terreno, cuánto mide, dónde van las calles y todo. Con las cosas de estas sociales pasa lo mismo. Acá la gente sabe cómo separarse, cómo distanciarse, se cuida en la fila. En tres días se te va, cocinando solamente. Sí, la usás para cocinar, ni hablar si tenés una pantalla a gas, donde tenés que escalar y funcionar. Y el tema es que este barrio tiene muchísimo tiempo, que supuestamente ya está regularizado, pero no pasa nada. O sea, ni siquiera están los postes de luz y todo, pero no está la bajada de luz para las familias. Entonces, ahí provienen los incendios, porque la mayoría de los incendios que se provocan en casillas son por cortocircuitos, porque te quedó el fuego mal apagado, porque obviamente te podés calefaccionar sobre el día, para la noche, tenés que tener unos cuidados especiales, no podés prender la calefacción, no podés prender la salamandra para hacer fuego, porque si te cae una chispa, la garrafa obviamente no la podés dejar prendida por el olor a... Claro. Si bien la mayoría de las casillas están abiertas y todo eso, no te da la respiración que necesitas. Por ejemplo, esa mamá que está con las dos criaturas, ¿es para cocinar solamente? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y calefaccionados se calefaccionan de otra forma, con la leña, que aparte es carísima la leña. Vos fijate que siempre pasa lo mismo, o sea, llega el invierno y no es la primera vez, o sea, la gente no está desde este año acá, la gente ya lleva siete años acá. ¿Y acá el camión a dónde va? Y el camión va un par de cuadras a Toma Norte, que también está todo el sector grande, que está el loteo social y todo eso, a llevar garrafas también. Bueno, nosotros estamos grabando, ¿qué son? Va a ser las dos de la tarde. Este camión se tendría que ir a una y media para estar en el otro, en el otro también debe haber gente esperando. Y si no alcanzas, ¿la gente se aguanta o se va al otro lado? No, se aguanta. Sí, sí. Si el camión te dice acá que va y vuelve, la gente se queda esperando. Porque si no después no tenés, la tenés que ir a comprar un negocio que no te da la guita, no te alcanza, menos en esta fecha no te alcanza para comprarla y está arriba de 500 mangos. Para tres días. Para tres días. Siempre eso es impactante. Para tres días, o sea que vos fijate que nosotros el año pasado habíamos sacado un presupuesto de la gente que trabaja informalmente, tenía que tener un presupuesto de 3.000 pesos adicionales solamente para garrafas. Ahora con la falta de laburo, con la pandemia y todo eso, es inviable que la gente pueda ir a comprar la garrafa si no la cambia acá con el bono. Y que el bono aparte te lo dan una vez al mes. ¿Y hubo respuesta en la reunión del tema de los módulos o eso? De los módulos que nunca llegaron. No, no, dicen que van a tratar pero que no los tienen, que ya se distribuyeron los módulos de experimento. El bono te lo dan una vez al mes. Es una garrafa. Y en casos muy extremos, si ya ha llegado el invierno, te dan dos. Pero son muy raros los casos que te dan doble bono. Si no te dan uno por familia, que te dura menos de una semana. Claro, es imposible imaginarse sobrevivir así. Sí. O sea, lo hace la gente, ¿no, obviamente? No, obviamente. O sea, llega a un ritmo que te acostumbras. No es lo ideal, más en la provincia de Vaca Muerta. O sea, más en un asentamiento que tiene muchísimo tiempo. Vos fijate que en Neuquén Capital tenés 12.000 familias que no tienen gas. Y que les alucinaría la vida a un montón de gente. Porque aparte de esto, después van a tener los chicos que se empiezan a enfermar de bronquiolitis, y que no podemos subir por el humo y todo eso. Claro. Esto es cada cuánto, cada 15 días? No, esto es una vez a la semana que viene. Buenas reuniones. 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 Gracias por ver el video.